La vida es dura como piedra, viene y después nos deja Pensando en que no hay salida, dejando corazones huecos Somos soledad, solo tu recuerdo deja Y ese chico rasta con fama entre las calles de inteligencia y amable Tanta alegría te mostraste entre tus soledad La planta verde que decías que la vida culminaste con la oscuridad Y dejaste una familia herida, un padre, una madre, tus hermanas, amigos Y ahora está el perro y ahora tu partida La vida es dura como piedra, viene y después nos deja Pensando en que no hay salida, dejando corazones huecos Somos soledad, solo tu recuerdo deja Solo tu recuerdo deja Solo tu recuerdo deja ¿Por qué lo decidiste así? ¿Por qué nos alejaste de ti? Si te reclamo es porque fuiste como mi hermano Los recuerdos de tu historia quedarán por siempre en la memoria Y así tu gente llora y dura Para tenerte allá en la gloria ¿Por qué dejaste que se escape? ¿Por qué nos abandonaste? Solo queda rezar para que Dios de tu alma se apiade Que Dios te tenga y te guarde La vida es dura como piedra, viene y después nos deja Pensando en que no hay salida, dejando corazones huecos Somos soledad, solo tu recuerdo deja Solo tu recuerdo deja Solo tu recuerdo deja ¿Por qué? Gracias por ver el video.